¿Usted tiene pensado acudir ahí a Chalco en lo que tiene que ver con estas giras para concluir su gobierno? No, porque está atendiéndose. Tenemos 70 personas en refugio, están regresando ya las personas a sus casas y estamos atendiendo. ¿Y sabes por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco, porque están como buíteres. Es temporada de Zopilotes. Entonces tengo que cuidar la investidura presidencial. Como siempre, sales con la misma cantaleta de cuidar la investidura. Pues no me puedo mojar, nada más por la foto. No, nada más les digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto. Me mojo, me enfermo. ¿Y qué se gana con eso? ¿Y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos, molestos, molestos los conservadores corruptos? ¿Y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierta en una gran noticia nacional? Lo único a lo que le tienes pavor es al reclamo de la gente por no cumplirles y que se asocie tu figura con un desastre. Vaya con este muchacho. Ni que fuera campaña, ahí sí te metías a donde fuera. Ya una vez que yo entregue la banda presidencial, pues ya voy a ser Andrés Manuel de Tepetitán, ya. Hasta voy a poder decir como antes, ¿no? En la escuela, espérate, ¿sabes qué decimos en la escuela? A la salida nos vemos. Pero ahorita no puedo, o sea, entonces no me puedo exponer. Ok, si digo voy a ir a Chalco, ¿no? Ahí va, ahí. La provocación de los conservadores. Entonces tengo que cuidar de eso. Ay, sí, lo que tú digas, Altagracia.